El deporte para mí es muy importante, me gusta desde pequeña. Para mí es importante que los hombres y las mujeres sean iguales, que también puedan jugar las chicas como los hombres también. El cambio que quiero es que los hombres que dicen que las mujeres no pueden jugar al fútbol, pero sí las chicas pueden cumplir sus sueños, sí se esfuerzan, que no pierdan la esperanza de ser una futbolista. Para mí el fútbol es mi especial, mi esfuerzo y quiero llegar a un punto en que yo pueda ser una futbolista. Quiero lograr mis sueños, quiero que mi familia esté orgullosa de mí. Gracias por ver el video.